De hecho, a que siempre te puede faltar ¿Qué pasa? No, que está mal. Y luego los app. Muy bien. A mí me pasa lo mismo, que no me llega nada, ¿eh? Y no hago más que inscribirme. Me norma que me echas un capote, porque está ahí todo. Vale, no os preocupéis. Me mata la misma respuesta que a ella. Vale, hacer una cosa si no os importa. Vale, hacer una cosa si no os importa. Mandar un correo electrónico a sasoicotarrax.gmail.com para que yo lo meta a mano, ¿vale? Vale, vale. Me encargo yo de meterlo a mano. Si no buscaré, como antes sí que me podía apuntar a los cursos. Desde la web, a ver si ahora también. No, pero antes podías apuntarte. No me ha llegado nada. Desde la web de la BBK podías apuntarte. Ahora también. Ahora es por teléfono o por correo electrónico, ¿vale? Vale. Son las dos formas. A ver si lo consigo, porque no... Mónica, Mónica, ¿tienes un bolígrafo ahí? ¿Tienes un bolígrafo? Mónica. Sí, sí. Te doy el número de teléfono, que yo ya me he apuntado. 944-944-16-46-46. Bueno, os doy a todo el mundo que quiera cogerlo. O si no, el correo electrónico es sashoico.bbk.eus para inscribiros, ¿eh? Ya, eso es donde me inscribo, me lo mando. Sí, pero escucha. Lo que pasa es que los cursos no sé dónde están. Escucha, Mónica, porque esa pregunta que estás haciendo es muy interesante. Está la página web oficial de la BBK, que es la de bbksashoico.bbk.eus y esa es la oficial de la BBK. Nosotros, la comunidad, tenemos otro que es sashoicotarrac.eus. Esa es la que me mato yo siempre. Vale, pues entonces ahí tiene que estar. Ahí están ya los cursos. Está ya colgados. Ah, vale, vale. Pero a mí lo que no me llegan son ningún mensaje. Bueno, pues, ¿has mirado si está en spam, en no deseados o alguna cosa de esas? Pues hoy no, hoy no. A ver, acabo de ver en el normal. Voy a mirar en qué puede pasar. Dale. En no deseados. Bueno, acordaros que hoy es 13. Sí. No, no, ni en no deseados ni nada, ¿eh? Vale. Puede ser que tengáis mi correo en vez de punto... en yo soy punto es. No con. Bueno, acordaros que hoy es día 13, ¿vale? Vale, vale. Por si acaso. Gracias. Miquel, el ponente. Me dice que no le va el enlace. O sea, no sé... Un instante... Y no tengo yo aquí la cocina preparada y os preparo un bacalao... Inmediatamente. Sería lo mismo, pero... Dime de qué presumes y te diré de qué careces. De sartenes. Ya sabes lo que me puedes regalar. Un juego de sartenes. Pero de las que el mango no quema, ¿eh? Que tú eres muy cabrito. No, de esas que venden en la chatarrería, o sea, en los chiringuitos. Mónica, te mando los cursos al correo electrónico, ¿eh? Los que me han mandado a mí, te los he mandado. Necán y yo nos hemos apuntado al de las app y al de Osakidecha. Por la ley de protección de datos, se apaga en los coidos, por favor. Un momento, estamos esperando... ¿Vale? No sé si está pasando. A ver, se dice que vale entre... Ahora me ve, Josu. ¿Piquel? ¿Ahora? Ahora te vemos, Fernando. Ahí estás. Perfecto. Ahí te vemos. ¿Lo vas a dar con el móvil, Fernando? Sí, con el móvil, sí. Igual, si lo dispones en horizontal, sería mejor. Ahí. En horizontal, a ver qué tanto vemos, mejor, mucho mejor. Sí, mejor. Pues adelante, porque, bueno, te voy a hacer una presentación y a las 12 y 5, bueno, comenzamos sin más esperas. También, si creo que estamos con gente todos de confianza, si hubiese algún baneo o algo así, bueno, pues cambiaríamos de sala, que ya sabéis cómo hacerlo. Confío que hoy no haya nadie. Pues directamente os presento y le agradecemos a Fernando Canales Echanove, Echanove es su segundo apellido y siempre ha sido el nombre comercial de sus restaurantes. En este momento le encontráis en la despensa atelier, cerrado, ahora nos explicará el por qué, bueno, cuál ha sido su criterio ante esta etapa y va a ser una conferencia que le vamos a pedir que sea en torno a la exposición a 30 minutos para que luego le podáis plantear. Es una persona sumamente culta, políglota, es un experto también dietista. La verdad es que es una delicia comer y yo diría más conversar con él y sin más vamos a ver cómo siempre es alguien que nos sorprende. Vamos a ver hoy cómo nos sorprende incluso a los más acostumbrados a tener la suerte de coincidir con él. Gracias, Fernando Canales, Echanove tiene la palabra. Adelante. Vale, fenómeno. Bueno, pues muchas gracias, Miquel. La verdad es que no sé si el jamón del año pasado, me gustó, digo, para repetir el mismo porque la presentación realmente es espectacular. Bueno, cuando el otro día hablábamos sobre cómo poder pues estar con vosotros y yo lo primero que veía era que yo dentro de muy poco tiempo voy a ser una persona jubilada y lo que sí me ha pasado en mi vida es que en los últimos años cada vez los conocimientos que voy adquiriendo los voy consolidando de una manera tremenda, ¿no? Cosas que antes no me daba cuenta me he dado cuenta pues a unos pasos agilantados, ¿no? Hay gente que le llama sabiduría. A mí me están empezando a llegar las primeras gotas. Yo me imagino que vosotros estáis a cascadas de sabiduría ahora, ¿no? Y realmente es una pena que las personas que cuanto más valor tienen cuanto más conocimiento cuando más pausa cuando su perspectiva y su punto de vista sobre las cosas tiene un valor tan espectacular pues no estén aportándolo a la sociedad, ¿no? Entonces lo primero que quiero apuntar es que me parece importante que vosotros de alguna manera os incorporéis a la sociedad activa, ¿no? Por un lado. Luego, por otro lado el nombre de la charla el título de la charla que es a partir de los 50 años se cocina mejor es un poco porque hay un tema en la educación que hemos que hemos cogido bueno, yo tengo 58 años vosotros un poquito más y es que siempre se nos ha educado como que los hombres son fuertes los hombres no lloran el hombre que llora es una nenaza y las mujeres son más sensibles, ¿no? Y la verdad es que los hombres y las mujeres tienen el mismo nivel de sensibilidad y donde más se desarrolla donde más se proyecta la sensibilidad además de en el sexo lógicamente es en la cocina porque en la cocina depende el pequeño matiz que le des a una comida el resultado es radicalmente diferente entre hacer un arroz normal o hacer un gran arroz simplemente hay un toque de sensibilidad un toque de tiempo también, ¿no? se dice que la cocina buena es la cocina hecha con amor y cocinar con amor es cocinar con atención el amor atención es amor hay una charla en TED muy bonita de una hindú que se queda sin luz en Nueva York y que ella en ese momento tan dramático Nueva York sin luz vuelve a sus orígenes de la India y como su abuela le decía que lo importante para dar amor era dar tiempo, ¿no? y es verdad que cuando tú escuchas a tu hijo mirándole a los ojos le estás dando atención le estás dando amor cuando a la cajera del supermercado le contestas le das un momento de atención le das un momento de amor y esto en la cocina atención es amor es fundamental, ¿no? porque es el momento en el que tú dándole pausa dándole tiempo llegas a ser un buen cocinero yo tengo muchas personas que conozco que han visto mis vídeos o mis colecciones empecé hace muchos años y que me dicen joder desde que vi tus vídeos soy un gran cocinero porque tal y ya están jubilados y empezando a cocinar y entonces una persona cuando tiene más tiempo que es ahora puede empezar a desarrollar algo que quizás no ha desarrollado nunca que es su desarrollo total de la sensibilidad que es la cocina ¿no? entonces entonces las personas mayores si quieren si empiezan a dedicarle tiempo y atención a la cocina puede convertirse en gran chef pero en gran chef mucho mejor que posiblemente su mujer que ha cocinado toda la vida porque hay una cocina de solución que es la cocina de resolver problemas de fregar el pasapurés a la vez que estás mirando la cebolla porque sabes que ese tiempo de fregar te va a dar luego más tiempo para pasar al aspirador o para hablar con tu amiga o para tomar ese café que quieres sin embargo cuando estás en una pausa de tiempo y estás mirando la cocina sin esa prisa diaria puedes desarrollar una gran cocina y desarrollar una gran cocina que estáis vosotros ahora en un tiempo maravilloso para eso para ello solo es cuestión de ponerse es cuestión efectivamente es cuestión de mirar recetas es cuestión de mirar vídeos pero lo que marca la gran diferencia es posicionarse sobre lo que estás cocinando darle tiempo mirarlo tú cuando estás mirando un plato y no estás mirando otra cosa tu atención plena a ese plato te lleva a preguntarte cosas sobre lo que estás haciendo ¿estará bien? ¿no estará mal? ¿estará regular? ¿voy a probar la salsa? ¿qué proceso está ocurriendo cuando se dora la cebolla? toda esa atención plena esa percepción sobre todo el estar preguntándote sobre lo que estás haciendo te hace ser mejor ¿no? y desarrollar una cosa que no sabías que tenías que es una gran sensibilidad y es que la cocina aparte de que tú estés contento si la haces bien o si la haces mal el valor que tiene el retorno que tiene cocinar de una manera muy buena muy rica con mucho tiempo con mucho amor que hemos definido lo que es hacia las personas cercanas es acojonante o sea no puede haber mayor retorno que cocinar muy bien a personas que están cerca tuyo y encima te lo reconozcan ya ni te cuento para ese amigo envidioso que tienes que todos lo tenemos porque la envidia tiene muchas manifestaciones una de las manifestaciones más ocultas y más terribles de la envidia es el silencio imaginaros que vosotros estáis cocinando para unos amigos un plato de arroz espectacular que ya lo habéis probado lo habéis ensayado os sale bien vosotros al comerlo notáis que es especial se lo das a ese amigo tan especial y cuando lo prueba se calla y no dice nada madre mía que es sino envidia que rabia me da que esta persona de repente que yo creía que cocinaba mal ahora va y me cocina bien pues le tengo que atacar por algún sitio entonces en ese momento en que tú empiezas a cocinar empieza a haber un pequeño subidón de autoestima yo creo que no hay profesión en la que más importe el pequeño peldañito de autoestima que la cocina el momento que tú haces una cosa que te sale bien te da un ánimo impresionante para probar otra y para probar otra y para probar otra y luego la cocina es infinita es infinita en sus posibilidades en sus combinaciones en sus matices yo ahora por ejemplo he estado confinado como todos nosotros y he empezado a cocinar con patatas y yo creía que sabía de patatas y me he dado cuenta que no sé nada pero es que sé menos que nada porque cocinando con patatas diariamente he aprendido unas cosas que en mi vida profesional pues no había aprendido buscando la excelencia buscando el matiz buscando la variedad de patata cómo cocinarla el tiempo el tiempo más el tiempo menos los diferentes modos de cocción he hecho 55 recetas de patata que las podéis ver ahí en el Instagram que os van a quedar para siempre pero lo importante es que yo he hecho 55 recetas de patata y que vosotros podéis verlas e inspiraros con ellas lo importante es cómo he evolucionado yo como persona cocinando para mi mujer y para mi hija durante todos estos días entonces muchas personas cuando tienen tiempo libre no vosotros que sois hiperactivos que estáis en este foro que posiblemente vuestra forma de vida ha sido siempre proactiva en vez de pasiva que es el gran problema de la gente que se jubila que cuando no es proactiva pues realmente te cae una loza encima pero si eres proactivo el espíritu de la cocina el poder cocinar también lo que lleva a ello ir al mercado comprar relacionarte con la persona del mercado salir luego una vez que ya empiezas con esto realmente te picas y ves bueno pues este pasapurés esta herramienta este cuchillo empiezas a aprender de cuchillos aprender de afilado a ver cómo se corta es un universo infinito para mí que llevo 30 bueno yo empecé salir de la escuela en el año 86 no empecé en la escuela en el año 86 en el año 88 salí de la escuela entonces casi llevo 40 años con esto y para mí es un mundo infinito ahora pues no os puedo contar para las personas que están iniciando es un camino en el que el retorno siempre recibes mucho más que lo que das en principio sí hay una filosofía vaya ¿me veis o no? claro que ah vale es que me ha entrado un whatsapp aquí de una persona y no veo nada yo bueno pero si me veis ahora no te vemos no te vemos pero igual sigue porque pronto se retome ¿no? y si no desconectas y vuelves a entrar el whatsapp no debiera interrumpirlo igual tienes que volver a abrir la aplicación la de Meet Jitsi a ver teóricamente igual ha cortado solamente el vídeo por acoger el módulo ya bueno me veis si me veis tranquilo ¿me veis o no me veis? no te vemos ahora no te vemos voy a volver a qué líos esto os pido perdón porque realmente sin más puedes salir y volver a entrar que igual es lo más ética no pasa nada así vamos digiriendo estamos ya ¿me veis? sí ahora sí perfecto vale fenomenal lo siento mucho bueno entonces realmente es un mundo infinito en el que en el que sobre todo vais a tener un retorno un retorno de de vuestro trabajo y luego hay un tema en el mundo de de la cocina que ha sido un poco a mí la cocina me salvó la vida porque ya a los 20 años es una persona yo he repetido los cursos de bachillerato repetí primero repetí segundo repetí tercero y repetí couro porque me aburría mucho en clase y prefería jugar a fútbol y no entendía el mensaje de estar castigado escuchando un discurso que no me gustaba y entonces fue muy rebelde y no estudiaba y estaba muy perdido y cuando conocí la cocina la cocina me salvó la vida porque mi forma de ser terriblemente inquieta que necesito que necesitaba pues que algo me interesaba para involucrarme y sobre todo estar entretenido todo el día ¿no? estar entretenido y hay una cosa superior a todo que es ver el premio rápidamente de lo que estás haciendo y en eso la cocina no tiene rival ni el bricolaje ni leer no tiene rival no hay ninguna actividad en el que idear preparar ejecutar disfrutarlo y reconocimiento y reconocimiento venga tan rápido como la cocina te puedo decir que el sexo pero no no es tan infalible como la cocina porque hay dos partes aquí hay una absoluta que es que tú cocinas algo y ese producto ya está hecho y el enfrente ya lo lo va a disfrutar ¿no? entonces es una actividad en ese sentido demoledora que a mí me absorbió a los 20 años de una manera tremenda y que hoy a mis 57 años me sigue dando igual o más felicidad que cuando empecé para mí el coronavirus haber estado cocinando durante el coronavirus el confinamiento ha sido un relax total pero total una terapia increíble a un cocinero y la gente me preguntaba oye Fernando periodista ¿no? estás en el medio estás en la canción y tienes que estar ¿y has cocinado? más que nunca más que nunca porque es que la satisfacción que me ha dado y que me da es impresionante ¿no? entonces yo creo que la mejor edad para empezar a poder percibir esto es a partir de los 50 porque es una edad en la que teóricamente el ansia de buscar cosas nuevas no de conocimiento sino esa especie como de nube que crees que el mundo que nunca se va a acabar y que eres un ya lo tienes más centrado estás más pausado los hijos ya empiezan a ser más adultos económicamente se supone que estás más más tranquilo y entonces esa pausa de vida si la llevas a cocinar puede ser absolutamente increíble y sobre todo hay personas que van a descubrir de una manera sorprendente que son grandísimos cocineros y os diré que son grandísimos cocineros que sois grandísimos cocineros que podéis descubrir eso incluso mucho más que profesionales que se dedican a esta profesión ni siquiera prueban lo que cocinan porque el sistema de trabajo de un restaurante muchas veces está tan presionado tan comprimido que no tienen tiempo para probar y sacan los platos no se ha pasado nunca ir a un restaurante a comer y preguntaros pero este cocinero habrá probado lo que ha sacado pues no la respuesta es no ya os digo yo que es no no lo ha probado porque no ha tenido tiempo porque el espíritu del cocinero no necesariamente está en todos los miembros de la hostelería el espíritu del cocinero es el espíritu de la película aquella nórdica tan famosa que no me viene el nombre a la cabeza ahora de esa señora que preparó un banquete espectacular luego me vendrá el espíritu del cocinero es el de darle tiempo y acabar maravillosamente agotado después de haber cocinado tiempo esa idea que tenemos que hemos tenido muchas veces de que la señora está está pringada y en la cocina cocinando la que realmente disfruta no está nada pringada está encantada está encantada de cocinar de tener la pausa de ver los tiempos de las cosas de estar emocionada de ver cómo va quedando no hay una situación de sufrimiento en la cocina si lo haces con el amor absoluto y con la y con la pasión absoluta a mí sí me gustaría que si alguno de vosotros que me está escuchando le pudiera inspirar lo suficiente para que el día de mañana un día me encontré con él por la calle y me joder Fernando qué pasada mira te escuché me inspiraste empecé a cocinar y realmente joder es que he descubierto que llevo un cocinero dentro que estoy seguro que muchos de vosotros lo lleváis y que se me da de maravilla y que no hay día momento más importante en la semana que el sábado o el domingo cuando hago la paella o los macarrones para eso y una de las cosas más importantes para poder llegar a ser aparte de toda la carga de sensibilidad de tiempo de atención es la inquietud de si lo hacemos bien o no la autocrítica el pensamiento crítico sobre lo que estamos haciendo yo entiendo que vosotros todos sois de pensamiento crítico si no nos estarías en esta charla ahora el pensamiento crítico es dudar sobre lo que está ocurriendo hay una frase que suelo decir mucho que yo soy como Graucho Marx yo tengo unos principios pero si no te gusta tengo más tengo todos yo igual soy la única persona que he votado a todos los partidos políticos a lo largo de mi vida incluyendo Erick Batasuna y el PP a lo largo de mi vida de los 18 años que empecé a votar hasta ahora he votado a todos al PP también y a todos lógicamente por periodos de mi vida y no tengo ningún remordimiento porque en cada momento he pensado de una manera diferente y escucho todas las versiones y todas me parecen interesantes pero el espíritu crítico es por ejemplo salsa de tomate anchoas vamos a las anchoas vosotros estáis en una reunión con unos amigos y de repente hay un cuñado que su madre trabajó en una fábrica anchoas y cada vez que sale la charla sobre qué anchoas son buenas como su madre trabajó en una fábrica anchoas vosotros os tenéis que callar porque como su madre trabajó en una fábrica anchoas ella sabe más que vosotros vale esto nos habrá pasado mucho el querer imponer a vuestro entorno vuestro criterio porque muchas veces no importa si lo que discutimos es verdad o es mentira sino simplemente de imponer nuestro criterio a los demás sobre lo que está pasando entonces cómo solucionamos es un ejemplo es un ejemplo muy gráfico cómo solucionamos lo de la lata de anchoas pues es muy fácil vamos a un supermercado muy bueno que pueda ser BM que tenga una calidad espectacular no tengo nada con BM pero la calidad que tiene es la pena compramos 10 latas de anchoas abrimos las gelatas de anchoas que se llama cata comparativa que es el maná de la cocina y empezamos a probar cada una de las anchoas y nos vamos preguntando qué puede ser calidad en las anchoas pues calidad puede ser el grado de sal el grado de masticación la cantidad de espinas que tenga el color del lomo lo gordo que sea el lomo el nivel de fermentación eso a nivel visual y a nivel teórico y luego está cómo lo percibimos nosotros y ahí una vez fue una cata de vinos cuando hacía el programa de localia pues era una persona había pocos programas de cocina yo era muy mediático me llamaba para otras partes recorría España haciendo bolos todo el día y una vez me llamaron para hacer una cata de vinos en los vinos de la tierra en Aragón y estaban los mejores sunillers de España y yo que era un pringao que no sabía de vinos vamos ni años y yo le dije al que me contrató oye mira está bien que me veas en la tele y que me hayas traído aquí pero yo aquí soy un pringao que yo aquí no entiendo nada de vinos y entonces me dijo tú no te preocupes que ya verás como tu ratio de calidad va a coincidir con los expertos y efectivamente yo sin saberlo y sin entender de vinos mi cuerpo sí entendía de vinos porque hay una cosa que es que de lo que tú eres consciente y de lo que tu cuerpo sabe sin que tú lo sepas y organolépticamente somos más sabios de lo que nosotros realmente creemos y entonces ¿qué pasó? que di en el clavo con los vinos y con las anchoas os va a pasar lo mismo al final vais a ver qué anchoa es la mejor y en ese momento seréis expertos en anchoas en ese momento seréis expertos en anchoas y en ese momento tendréis criterio para saber de las anchoas y con la salsa de tomate pasa lo mismo y a medida que vais probando productos haciendo catas comparativas os va a pasar lo mismo es muy difícil entender de productos de una manera muy buena sin hacer catas comparativas la cata comparativa es maravillosa lo que puedes aprender es realmente impresionante a mí una de las cosas que más me ha sorprendido en mi vida como os he contado yo era muy mal estudiante pero los idiomas se me daban un poco bien entonces inglés pues bueno fui a Inglaterra con 17 años cogí el rol de que me gustaba el inglés y me dio bien luego por mi profesión de cocinero pues fui a Francia y fui a escaseñas arqueológicas en Francia aprendí el idioma luego estudié francés y se me da bien el francés entonces en el restante de Echanove venía mucho italiano y dije pues voy a aprender italiano entonces hay una aplicación que se llama Duolingo que para aprenderla hay dos parámetros que son la pera que es primero prohibido memorizar y segundo obligatorio confundirse igual que la educación tú prohibido memorizar y obligatorio confundirse si no te confundes con la aplicación de Duolingo no aprendes el italiano y si memorizas tampoco lo aprendes porque los niños cuando aprenden idiomas no estudian gramática y hablan todos idiomas ¿por qué? porque depende de cada niño depende de cada mente depende de las palabras que oiga y depende de cómo sea de su resumen biológico unos niños aprenden más rápido que otros pero los niños no estudian y la aplicación de Duolingo está basada en eso en que nuestro cuerpo de repente interioriza palabras sin que tú te des cuenta igual tienes que repetir y confundirte 40 veces con la palabra mela que es manzana igual yo tengo que confundirme 40 veces pero igual tú tienes que confundirme 20 o tú 17 pero la aplicación sabe las palabras por tus errores que has interiorizado y las que no y no tiene duda en la rapidez de la respuesta y no sé qué y además Duolingo ha conseguido una cosa única en la historia de la humanidad y es que saben depende qué configuración tengas por el idioma que has aprendido de niño porque no se estructura igual la mente si eres castellano parlante que si eres euskero parlante o si eres chinoparlante tu configuración depende del idioma se configura de una manera y Duolingo ha descubierto que los hispanoparlantes por ejemplo si aprenden primero los sustantivos que los adjetivos aprendes más rápido el idioma entonces te lanzas sustantivos antes que adjetivos y así en cada idioma pero es que está analizando diariamente la cantidad de palabras que se está confundiendo toda la cantidad de personas en el mundo y cada día está siendo mejor es la herramienta más espectacular yo llevo 106 días seguidos haciendo Duolingo que es un récord de la pera porque tienes que ser seguido y el grado de conocimiento del lenguaje ahora mismo es descomunal o sea voy en una profesión geométrica yo que tengo el título de ser el peor estudiante de la historia de Vizcaya tengo el peor porque cuando repetía segundo y tercero ya te sacaban de la educación pero mis padres empeñaron que yo tenía que tener el título que mi abuelo ingeniero esa especie de exigencia absurda antigua de que había que tener un título universitario la intentaron conmigo y era imposible pero mi mente con 53 años 58 está aprendiendo un idioma de una manera maravillosa disfrutando eso es Duolingo y esto es la interización esto es el ejemplo de cómo nosotros interiorizamos unas cosas sin necesidad de estudiarlas y con la cocina os va a pasar eso poco a poco vais a ir interiorizando unos conocimientos pero solo hay una manera de hacerlo que es dedicarle tiempo porque la atención plena a algo te hace crecer y la atención plena a la cocina te hace desarrollarte de una manera no hay un arte de magia no hay ah yo sí que soy buen cocinero ah pues yo no no cualquiera puede ser un cocinero espectacular y hay personas que lo mismo que tenemos un oído bueno para la cocina o tenemos unas habilidades buenas para algo hay personas que tienen por ejemplo yo tengo dos hijas mi hija pequeña tiene una psicomotricidad con la pelota descomunal pero desde niña ahora coge el balón lo tira por arriba como Ronaldo y no juega a fútbol pero es que es una habilidosa espectacular es su propia naturaleza ¿no? y entonces hay personas que tienen escondida hay personas que tenéis escondidos un talento y una sensibilidad para la cocina que realmente el que lo descubra vuestro entorno va a ser maravilloso porque llega un momento que nos damos cuenta siempre ¿no? pero cada vez más que es mucho más bonito dar que recibir ¿no? es mucho más bonito dar de comer que cocinar si a vosotros me preguntáis ¿cómo disfruto yo más? ¿cocinando cuando cocino muy bien? ¿o viendo como mi hija come de maravilla mientras cocino? y nos puedo decir que es lo segundo porque el espíritu del cocinero es un espíritu de generosidad y para hacer algo sin esfuerzo hay que tener espíritu no capacidad yo siempre digo que en la hostelería hay que tener espíritu de sacrificio no capacidad de sacrificio porque es absurdo aguantar 40 años en una profesión en la que no tienes ni un fin de semana en que trabajas hasta la una de la mañana en la que tu mundo se ciñe solo casi a tu mundo laboral en el que vas rompiendo relaciones sociales aguantas eso porque hay un retorno hay un retorno con las cualidades una es el espíritu de sacrificio y otra es el espíritu de generosidad las personas que llevan mucho tiempo y vosotros lo notaréis en la hostelería cuando vas a un sitio enseguida se percibe quién está dando lo mejor de sí mismo y quién te está sacando la tela el que está sacando la tela no dura y el que está dando lo mejor de sí mismo el cliente quiere volver porque lo percibe se perciben muchas cosas hostelería es una profesión absolutamente maravillosa en la que yo he tenido suerte de estar porque como ha tenido el San Benito de que es dura de que es trabajo a mí cuando la gente me dice oye Fernando tu profesión es durísima yo le respondo con una ironía tremenda debe ser porque todo el mundo habla de ello y entonces él no se da cuenta que le estoy vacilando que le estoy diciendo no te das cuenta de que si fuera dura no estaría yo aquí durante 40 años porque las personas vamos donde la cabeza nos dice y tu cabeza no puede ir durante mucho tiempo a donde no quiere ir porque al final algo se rompe ¿no? y y realmente descubrir algo que os guste os va a hacer ir porque vuestra cabeza os va a llevar a eso de una manera espectacular y además está mitificada la cocina cocinar es súper fácil la cocina es chupado si se te da bien si te gusta si tienes sensibilidad y si te gusta es muy bueno los cocineros es la profesión más sobrevalorada que hay en el mundo la más sobrevalorada socialmente es demencial la atención que se nos da cuando la mayoría de las personas pueden realizar lo que nosotros hacemos tranquilamente o mejor en casa sin embargo en científico las personas que están dedicando un tiempo a un estudio mucho mayor y con menos reconocimiento eso sí que realmente tiene mérito es una profesión absolutamente inflada yo sé si llevo media raya charlando pero no sé porque se me va la bola y se me va el tiempo Miquel no yo creo que muy bien gracias Fernando por la exposición igual te pediríamos que el móvil lo movieses un poco para que te viésemos todo hasta la frente que hay eso o que te alejes un poco para verte mejor ¿hay? bueno perfecto perfecto bueno yo anoto esto del espíritu del cocinero que es un híbrido de esfuerzo y generosidad creo mucho en ello a ver si se me pega algo porque yo sabía que la cocina es lo que estaba detrás del office pero bueno ahora ha empezado algo la mujer todavía no se ha jubilado pero bueno vamos a ver seguro que hay muchas preguntas y lo que lamento es que que estas videoconferencias no permitan transmitir olores y sabores ¿no? como pero creo que un premio que podemos hacer es citarles un día en tu dispensa cuando las las situaciones estén normalizadas ¿no? y ahí estar contigo y porque entre cucheros y entre mesas se descubre toda la grandeza de los cocineros de verdad pero vamos con alguna pregunta a ver veo por ahí a Sita Pelarda que es una es una mujer sumamente activa de una asociación importante Juntera en esa asociación 5 de octubre Sita a ver qué tal todo vamos adelante con tu pregunta bueno más que una pregunta porque lo explica todo muy bien muy detalladamente se entiende perfectamente se aprecia es un título el festín de Babette esa es esa es el festín de Babette es esa sí la película que para mí me impactó y siempre ha sido una de mis preferidas el festín de Babette resume absolutamente el espíritu de sacrificio y generosidad que tiene que tener una persona que ame la cocina esa es la película muy bien también igual coméntanos algo más voy a poner mientras lo comenta si quieres unas imágenes del Instagram que nos ha sido ofreciendo día a día durante todo este largo confinamiento en esta red social con mucho éxito y muchos comentarios si te parece lo voy comentando y nos puedes indicar cómo ha sido la experiencia bueno la experiencia ha sido maravillosa porque por un lado me ha tenido me he ocupado preparar la receta a ver qué vamos a hacer poderla poderla compartir y luego por otro lado he aprendido muchísimo he consolidado muchísimos conocimientos sobre sobre la cocina sobre sobre la patata y luego hay una cosa muy bonita fíjate que como cocinaba tanto y no podía consumirlo yo lo he compartido con mis vecinos y entonces hay vecinos pues que realmente el día a día pues le saludabas por las mañanas y no sé qué pero acercarte a la puerta del vecino tocar la puerta y decirle mira he cocinado patatas hoy he hecho unas patatas a la importancia me han salido muy ricas te vengo a traer una ración joda ha sido la pera cómo han reaccionado ellos cómo cómo nos hemos yo creo que ha habido un espíritu de habrá habido los dos espíritus el espíritu de confrontación y el espíritu de unión pero yo por ejemplo he tenido el espíritu de unión compartiendo mi comida con mis vecinos y ha sido una sensación súper gratificante y he pensado joder pues me he perdido qué bien que ha venido el coronavirus porque me he perdido este momento realmente el confinamiento a mí me ha dado mucho más que me ha quitado realmente tendremos un drama cuando volvemos a trabajar y económicamente ha sido un desastre pero no me quedo con eso porque me puedo morir mañana entonces el dinero tampoco es tan importante lo que es importante es la experiencia en la vida y esta experiencia para mí ha sido súper enriquecedora el poder cocinar poder estar con mi familia tanto tiempo en casa comiendo juntos y el poder estar con los vecinos y luego los comentarios que he tenido el retorno de comentarios ha sido demoledor eso aumenta tu autoestima que tampoco hace falta pero bueno también te anima a que realmente has inspirado a la gente le has cambiado un poquito yo insisto que el mayor el mayor premio que he tenido en mi vida profesional es haber hecho feliz a la gente y sobre todo haber hecho cambiar a nivel de en la faceta didáctica haber cambiado la vida de las personas que dicen Fernando desde que vi tus vídeos empecé a cocinar eso es es que es la pera es como si un alumno vuestro o seis profesores un día os dice mira Miquel gracias a aquella charla aquel día hoy soy ingeniero eso es la leche el legado el legado de que trabajamos para la eternidad que dicen los profesores los docentes y los cocineros y todo el mundo todos dejamos un rastro ahora vamos a dar precisamente la palabra bueno qué pena Fernando no ser vecino tuyo para que compartieses esos excedentes de estas delicias que se nos hace la boca agua vamos a dar la palabra a un gran es una incorporación reciente pero me alegra que siga fielmente a Félix el Ejoste activa el micrófono desde no sé si está como es un bilbaíno donostiarra que se le puede perdonar a ver y físico además también venga Félix adelante ahorre no te oímos Félix la comunicación es débil plantea la pregunta por chat que sí que estás escribiendo mucho en chat y la trasladamos si no es posible otra fórmula ahora te oímos ahora me oís sube un poco ahora sí ahora sí mi pregunta era bueno tengo varias cositas una es tu opinión sobre porque a mí me gusta la cocina me ha gustado siempre en mi casa por razones no sé cuáles mi mujer no cocina he cocinado yo siempre no la cocina de fantasía que también sino el diario ¿no? y llevo meses que no consigo patatas ¿no consigues? patatas buenas son todas una mierda yo compro aquí en el Eroski ya tienes razón mira nosotros compramos a ver patata para freír estás hablando ¿verdad? sí, sí, sí eso es vale se te queda negra cuando la fríes eso es sí la patata tiene un problema y es que además te va a contar una anécdota muy graciosa que nos pasó en el restaurante nosotros compramos una patata muy especial para freír muy buena en el restaurante en macro y se agotó cuando empezó el coronavirus antes no sé la gente le dio la paranoia y entonces no había y entonces un cliente pidió patatas fritas en el restaurante y salieron malas y entonces yo en ese momento salí del restaurante y me tengo tres supermercados enfrente BM di ayeroski compré todas las patatas que había en todos los restaurantes ocho sacos diferentes freí todas y todas quedaban negras la patata cuando se almacena a una temperatura inferior a cuatro grados hay un proceso interior de datos de carbón o de azúcares que hace que se queme siempre la patata para que no se queme tiene que salir de la huerta mantener la temperatura más o menos estable y entonces no se quema ha habido en el mercado de repente un almacenamiento de patatas muy grande a una temperatura muy baja para que se conserven bien y entonces les ocurre esto a las patatas para que la patata esté buena yo compro una patata que nunca sale negra que es alucinante que es la patata agria de secano de la zona de losa de la zona de de Burgos ¿no? esta patata es infalible porque es de secano y porque no se somete a este proceso fuera de eso también la KNB si no se somete a este proceso también ocurre ¿no? pero incluso habiendo comprado aquel día en Eroski y en BM las mejores patatas preparadas para freír se me ponían negra porque eran sometidas a este proceso de cambio de temperatura yo lo que recomiendo es la buena patata es localizar a un buen proveedor yo tengo un frutero que me trae una patata extra de losa que es espectacular y que es con la que he cocinado el coronavirus y que he comprado pues no sé si al final 40 kilos y porque hacía pruebas también no solo lo que cocinaba y lo que probaba y es muy buena entonces yo ahí te recomiendo buscar un buen proveedor de patata y que lo tengas ahí siempre porque está claro que por los canales de distribución habituales el sello del list tal tal en el tema de freír no es en el tema de pacocer y para esto sí porque ahí se influye más qué tipo de variedad de patata tenga y cómo es la estructura que rompa más o rompa menos engorde más el caldo pero para freír estamos vendidos vale gracias y otra cosa porque con lo que has dicho entonces claro qué opinión tienes de todas estas modas bueno no es moda llevan tiempo de Masterchef y toda esta cocina para histéricos totalmente alejada del caniño sí ahora yo egoístamente de Masterchef me ha venido muy bien porque si hablan de cocina en un programa de televisión que es tan mediático de alguna manera nos prestigian a los cocineros y los dan más visibilidad y más valor y más reconocimiento a nuestra profesión que hoy en día está muy de moda pero cuando yo empecé nadie quería ser cocinero imagínate mis padres cuando dije quería ser cocinero hace 40 años y no había ni escuela de cocina era como que salía de otro mundo hoy tiene mucho reconocimiento entonces egoístamente nos va bien son programas de entretenimiento entonces son programas de entretenimiento absolutamente manipulados manipulan las imágenes las cámaras las preguntas provocan provocan comportamientos que tienen que ser controvertidos para que generen audiencia es un programa de televisión y como todos los programas de televisión lógicamente están manipulados están manipulados para que tenga audiencia para que si tiene audiencia le puedan cobrar más al anuncio y al cobrar más el anuncio tiene más beneficios el negocio de la televisión es un negocio de audiencias incluso en los medios de comunicación mira yo estoy leyendo un libro ahora de José Manuel Castells comunicación y poder que lo lees pones la tele y te ríes más que si ves a Gaby pero con el telediario ya solo te ríes y ves a los políticos te descojonas de todo porque realmente te das cuenta del grado de manipulación que hay en todo y este lo desenmascara muy bien José Manuel Castells que curiosamente ahora es el ministro de universidades pero es un genio como escritor y como filósofo y como pensador los programas de cocina no dejan de ser un programa televisivo el lo colateral lo que se deriva de esto a mí me beneficia como cocinero y al que se lo cree pues se lo cree pues también hay gente que creía los reyes magos y gente que tiene unas políticas que las defiende hasta el final sabiendo que todos lo tienen hombre pero si hay una aproximación distinta entre por ejemplo un arguiñano no no perdona digo que si hay una aproximación distinta entre un arguiñano y estos programas hombre arguiñano es un difundador es un difusor de la cocina de una manera muy simpática muy didáctica con unos profesionales extraordinarios y es un programa que lo ve la gente que quiere cocinar lo que pasa que esto es lógicamente es como gran hermano y todo esto son programas en los que se buscan muchas veces las miserias y los momentos más irritables de las personas pero yo no estoy aquí para jugarlo moralmente porque es igual de malo eso que el telediario entrevistando mira a mí me han hecho a mí me han hecho entrevistas para la televisión el hoste de nombre eras Félix mira Félix me han hecho entrevistas de la televisión me acuerdo cuando cuando salió el tema de los alumnos de prácticas los alumnos en prácticas en los restaurantes la solución es muy fácil yo solo tengo un 15% de mi plantilla en prácticas porque así están aprendiendo de una buena tribu enseña al niño si tú tienes mucha gente en práctica no hay tribu que enseña eso simplemente hay disciplina y eso lo sabe todo el mundo pero ellos quieren hacer un debate me vinieron a preguntar me hicieron una entrevista de 20 minutos y pusieron un trocito fuera de contexto de todo lo que había dicho en 20 minutos que iba al hilo de cómo querían ellos enfocar la noticia y esto está pasando diariamente en los telediarios con el coronavirus me cogen a una enfermera que está agobiada cansada exhausta a las 7 de la tarde le meten el micrófono y da una visión absolutamente distorsionada de cómo es el sistema sanitario general y estos son los medios de comunicación los medios de comunicación manejan el contenido como les da la gana en el prisma que ellos quieren manejar entonces si esto ocurre con el telediario ¿qué no va a ocurrir con un programa de cocina? no estamos para enjuiciar ya sabemos que todo está manipulado sí, correcto lo que pasa es que dan una aproximación a la cocina que yo creo que es errónea es decir hay otros acercamientos mucho más relajados y no sé es un programa lúdicos ya sé que ellos lo que buscan es la butad y salir pero yo entiendo que es una mala aproximación la cocina ya pero mira tú por ejemplo tienes una opción a entrar en mi canal de Instagram y ver mis recetas de cocina ahí tienes cocina de verdad ahí tienes una lección de cocina en vez de ver el programa de televisión o sea tú tienes que tener un espíritu crítico y saber qué seleccionar del contenido que tienes no se le puede echar la culpa a que sean manipuladores es un negocio no ya ya pero se puede tener opinión correcto no 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 si yo no lo veo te quiero decir y todavía me parece más atroz lo de hacerlo con niños te quiero decir que a mí me parece que eso bueno será su negocio pero ese negocio debe estar prohibido pues es el es el negocio de los medios de comunicación lo único que podemos hacer es seleccionar nuestro medio de comunicación enjuiciarlo yo por lo menos lo juicio está bien es un espíritu crítico enjuiciarlo pero lo mejor es no verlo además claro yo sí creo que yo creo que daña un poco la cocina daña al que lo ve al que lo ve pero mucha gente lo ve bueno pues es un problema claro eres demasiado honesto eres demasiado honesto bueno vamos vamos a seguir veo también que ha cedido la palabra Aitor Urrutia que es nuestro coordinador de BBK Sassoico Aitor tuya la palabra bueno pues es que ricasco muchas gracias por la conferencia los que tenemos pequeña huertita ¿verdad Maite? aquí siempre utilizamos o baraca o espunca para sembrar en la huerta y depende si quieres para freír o si quieres para cocer ¿pero de secano o de ergadio como haces? depende del tiempo si llueve o si no llueve estamos aquí en Urdaiba y aquí eso es lo que se ha llevado siempre y bueno eso era aparte de la broma pero yo quería ligar un poco tu intervención con la primera conferencia que tuvimos dentro de BBK Sassoico en presencial en la que estuvo José María Ízaga en la que queríamos un poco aunar lo que era el inicio de Sassoico como innovación social de participación de personas mayores y como había sido el Max Culinary Center como una modernización una innovación dentro del mundo de la cocina y él nos hablaba de muchas cosas pero ha habido una que sí que la ligo con algo que has estado hablando tú Fernando y es el tema de cómo el cambio de la visión que la sociedad tuvo de los cocineros se produjo por un grupo de cocineros que empezó a darle ese valor y a visibilizar lo que era la cocina porque hasta entonces el cocinero estaba dentro de la cocina y ni se le veía podía estar rico o no rico podía tener más prestigio menos el restaurante pero el cocinero solo era un hombre que estaba detrás y la segunda cosa es que me gustaría saber tu valoración sobre la presencia de la mujer en el mundo de la cocina y ya está bueno empiezo por la segunda vale hombre está claro que el reconocimiento de las mujeres en el mundo de la cocina ha sido igual de injusto o más que el reconocimiento de la mujer en general en la sociedad y en las empresas la mujer es terriblemente eficiente resolutiva y con un sentido común y de adaptarse a las situaciones nuevas y de sacar adelante a las familias es tremendo la mayoría de los de los negocios de hostelería hay mujeres que resuelven de una manera mucho más eficiente que los hombres las mujeres tengo que decir que en general son joyas en la cocina lo que pasa que cuando hablamos de la cocina tú fíjate que en Vizcaya hay 7.000 restaurantes 7.000 sitios de hostelería contando que las piscinas de Ochandiano también es hostelería cuando abren en verano pero hay 7.000 entonces tú hablas de cocina y hablas de restaurantes que destacan normalmente el hombre en general a lo largo de la humanidad ha tenido una se me ve porque me ha entrado una llamada aquí se me está viendo en este momento perdemos la visión pero te oímos bien adelante vamos a seguir me ha entrado una llamada aquí y bueno normalmente la a ver colgar aquí ahora ahora sí te vemos normalmente el hombre ha tenido por naturaleza una personalidad más conquistadora más de de tirar hacia adelante de buscar nuevos retos y la mujer más de conservar a la familia la mujer ha sido más de cuidar y el hombre de descubrir y entonces en la cocina la cocina que destaca de esos 7.000 restaurantes destacan 4 o 5 lo demás son sitios de hostelería los que comes bien y estás porque el que destaca es el que hace cosas diferentes y cosas nuevas y la naturaleza de las mujeres no ha sido a descubrir cosas nuevas sino a hacer las cosas bien la cocina que destaca es la diferente no la mejor la diferente que no te quepa la menor duda de que no se come mejor en los estantes de 3 esteras Michelin que en uno de tu pueblo que pueden hacer la mejor tortilla en la mejor chuleta pero para llevarlo a medios de comunicación tiene que ser diferente porque hay que destacar alguna cosa porque lo escaso lo diferente es lo que nos llama la atención y lo normal no mira yo ahora por ejemplo estoy en un pueblo confinado y están saliendo jilgueritos que ni te cuento yo antes veía un jilguero y decía un jilguero un jilguero y ahora como hay cientos de jilgueros ya ni los miro como tampoco miras a los gorriones ni a las palomas te llama la atención lo diferente y los restantes que hacen lo diferentes son los que destacan pero no son los mejores y la mujer se ha dedicado a resolver el día a día y no a buscar cosas diferentes porque la naturaleza de la mujer en general no es de ser súper creativa sino de cuidar eso por un lado y luego por otro lado a nivel profesional las mujeres lógicamente han tenido que compaginar su vida al conciliar su vida laboral con su vida profesional y en ese dedicarte absolutamente a la cocina para estar en primera línea pues no lo han podido hacer solo a muy pocas es una cuestión de naturaleza pero igual que pasa en las empresas igual y ahora está cambiando porque la mujer también ha cambiado el rol para lo bueno y para lo malo también hay muchos problemas de que se queden embarazadas a los 38 años y no se quedan porque esta obsesión por el trabajo que les hace estar casi de igual a igual con los hombres en las oportunidades de proyectarse como profesionales aminora el ratio de hijos que no lo digo no juzgo simplemente lo miro y la otra pregunta ¿cuál era? la otra era sobre el Vasco Unidad Center y la visibilidad bueno no sobre el Vasco Unidad Center con la excusa que eso bueno vamos a ver hasta hace cuatro años los sitios con más estrellas Michelin de España eran Guipuzcoa Huesca y Gerona y qué casualidad que los tres hacen frontera con Francia Francia ha tenido un desarrollo gastronómico muy superior a España por razones económicas y por razones culturales y por razones profesionales en España bueno el respeto al cocinero yo es que estuve empecé a cocinar en Francia cuando salí de la escuela y ya en aquella época te voy a contar una cosa que es brutal estaba yo en la cocina te estoy hablando hace casi cuarenta años treinta y tantos estaba yo en la cocina a las dos de la tarde y de repente entra el camarero y le pregunta al chef eran las dos de la tarde que había entrado a una mesa que a ver si le daban de comer y dijo el chef que por supuesto que no que el restaurante se cerraba hace cuarenta años hace cuarenta años que el restaurante se cerraba a las dos de la tarde y que no vale eso hoy cuarenta años después en España casi ni lo puedes hacer porque tú un cliente te viene fuera de hora y no le das y al día siguiente se entera todo bilbao de que fíjate que hijo puta que fui a comer dos minutos más tarde y no me ha dado de comer vale respetar el horario del profesional es el inicio o el signo de que estás valorando a la otra persona vale en aquella época los cocineros había partidas y no sé qué el prestigio empieza por el respeto y en Francia el respeto y el mito a la profesión está valorada desde de que todavía no ha llegado aquí entonces los cocineros y pescuanos cercanos a Francia empezaron a recibir clientes franceses y como empezaron a recibir clientes franceses pudieron hacer unas estructuras de trabajo de precio y de producto que unas personas que lo entendían desde hace mucho tiempo que eran franceses la pagaban porque eso al bilbao no llegó porque yo he trabajado en mi vida menos esos dos años en Madrid y en el resto de Francia y ha llegado hace con el turismo hace cuatro o cinco años o seis hasta entonces no había llegado había que trabajar para el cliente de Bilbao el cliente de Bilbao pensaba como el cliente de Bilbao pero los restaurantes de Francia que tenían estrellas se nutrían en un 99% de clientes franceses entonces realmente la cocina destacó cuando las personas que tenían una mente la diferente empezaron a ir a sus restaurantes que era Huesca Gerona y Francia que eran los franceses entonces al final es un tema educacional un tema gastronómico y un tema económico eso respecto a que la cocina empezó a tener prestigio fue gracias a esto exclusivamente y luego respecto al Vasco Linear Center la verdad es que el Vasco Linear Center es un instituto más elevado de formación que a nivel mediático lo han hecho espectacularmente bien a nivel de diversidad de cursos lo han hecho muy bien pero no tiene la trayectoria que nos permita decir cuál realmente ha sido el fruto de su formación yo estuve en la escuela de hostelería la de LeYoga quedábamos de comer a mil personas al día desde el primer año me acuerdo que el primer día que freí fanecas no había frito una faneca en mi vida tuve que freír 300 fanecas con dos meses en la escuela y cada faneca que salía yo me preguntaba si estaría bien frita o no estaría bien frita porque eso se lo iba a comer a alguien y estaba angustiado al de dos meses de estar en la escuela después de tres años de esa traya los profesionales que han salido de LeYoga han sido espectaculares porque había un señor se llamaba Iturbe de Bernica que es un genio con los bigotes que tuvo una visión de la formación espectacular hace mucho tiempo y el histórico de LeYoga es alucinante ¿cuál va a ser el histórico del Vasco Linear Center? no lo sé es diferente si nos prestigia a los cocineros sobre el papel sí pero veremos cuál es el fruto de su trabajo todavía no lo tenemos bueno gracias Fernando es casi la hora y además quizás Itur quiera hacer algunas recomendaciones se nos ha quedado en el tintero miles de cuestiones yo quería recordar que dado que tenemos también aquí a Josu Garro que junto con Fernando y quien nos coordinaba Iñaki y Murua tenemos una tertula bilbaína que igual habría que retomar de modo virtual en una ocasión lo dedicamos al tema de salud invitamos a cinco médicos y entre ellos estaban entre ellos y ellas estaba una cardióloga que era Nekane Murua quien ahora le ha correspondido dirigir la sanidad vasca a una gran cardióloga también preguntas de bueno no sé qué opinas de de esto de los menús rápidos de comida rápida que se dan a veces al un lado desfavorecido y en fin tantas recomendaciones para qué comer y cómo alimentarnos bien al llegar a determinadas edades y al recurrir digamos a nuestra propia cocina pero habrá ocasión de hablar de ello y quizás podríamos hasta soñar con un taller que no tienes tiempo pero un taller que nos pudieses dar práctico de cocina aunque fuese virtual estaría encantado de juntarme con vosotros y cocinar juntos y estar más cerca y hacer un taller de cocina si buscamos un tiempo ahora viene un tiempo complicado para nosotros porque nosotros hemos parado nuestros negocios y va a ser muy duro pero de eso no voy a hablar por supuesto y va a estar muy muy liado ahora mismo pero buscaremos una fecha y sobre todo me gustaría compartir con vosotros un día un proyecto utópico que tengo de cómo por ejemplo en mi negocio que es la hostelería incorporar a los jubilados a la hostelería para que tengan una experiencia con nosotros a mí me parecería una oportunidad para que la gente que está jubilada tiene mucho tiempo pudiera ver cómo es la hostelería desde dentro porque hay mucha gente ahora unas generaciones que lo ven con las 7Ts o como Estados Unidos que todos los estudiantes pasan por la hostelería antes pero personas que nunca han estado en la otra barrera de la hostelería verla desde dentro y poder estar pues yo que sé 20 pero esto es regulado no no conozco a uno oye bienes no esto es regulado regulado las personas que tienen tiempo que puedan participar en la otra cara de la hostelería de fuera sería un proyecto social espectacular lo que enriqueceríais vosotros a la hostelería con vuestra presencia con vuestro punto de vista sería espectacular para nosotros y nosotros os daremos la oportunidad de ver algo que para vosotros sería único esto creo que es un gran déficit de las sociedades hemos llegado a un momento en la sociedad que ha habido tanta gente jubilada con tan buena salud y tan de golpe que no había en la historia de la humanidad por las guerras por lo que sea por la salud y ahora este momento estamos en un momento en el que es tan diferente que hace falta una solución diferente y para mí la incorporación en pequeñas dosis de la gente que ha terminado su vida laboral a una actividad que no era la suya me parecería un tesoro para ambas partes impresionante pero como heredamos como la educación heredamos cosas porque si no nos planteamos y ahora que necesitamos ¿no? Pues ahí es donde tomamos la palabra ahí es donde estamos nosotros Fernando porque nosotros queremos hacer un nuevo modelo de la persona mayor que se jubila romper ese imaginario ese imaginario social hegemónico que hay de que las personas mayores solo hacen cartas comidas viajes y bailes sino que está entrando un nuevo perfil de persona mayor que quiere hacer cosas nuevas y diferentes te tomamos la palabra me da un poco de miedo porque yo conozco a algunos de los que estamos aquí que me da miedo que entren en una cocina pero ¿verdad Jorge? No, pero lo demás lo demás Es la barra del bar de tu pueblo que siempre ha sido y nunca te imaginas cómo es desde fuera Ahí le veo más a José Luis en eso pero bien te tomamos la palabra efectivamente simplemente agradecerte muchísimo te tomamos la palabra cuando lo digo lo digo literalmente o sea ya volveremos a estar porque además nosotros teníamos antes de que nos confinaran a todos teníamos un proyecto para hacer unos talleres de cocina en un espacio muy bonito que hay dentro del mercado La Ribera que no sé si conoces y bueno pues allí que está muy cerquita del centro nuestro entonces bueno yo creo que podemos intentar buscar cosas nuevas innovadoras que nos ayuden a romper dinámicas del pasado así que te tomamos la palabra y te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en este pequeño en esta pequeña ventana que abrimos todos los días y que para nosotros es de mucha importancia al resto de gente que estáis ahí deciros que como bien sabéis han salido los talleres que os apuntéis rápidamente a los que queráis porque se van van a volar van a volar los talleres y que una vez que os hayáis apuntado los difundáis entre el resto de la gente por si acaso queda alguna plaza y se puedan apuntar Miquel tuya la palabra Pues simplemente os pido un aplauso la verdad para Fernando y espero que tengamos la ocasión si aplaudimos para los sordomudos gracias y ojalá sea escasa la espera hasta podernos ver con un gran tertuliano y como es Fernando Canales echa no me mía es que hasta pronto la grabación de la videoconferencia la podréis ver también en los canales y os recomiendo que sigáis a Fernando que está en todos los canales está en Facebook está en Twitter y en Instagram en este momento es lo fundamental gracias y hasta mañana a las 12 hasta luego Maite igual yo ahora tengo que ir tenemos una coordinación de Sasol Cotarra pero si quieres ¿qué te voy a decir? a la una a la una y media hablamos un momento para lo de la tarde vale vale una y media vale vale que no habrá nadie ¿de acuerdo? vale 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 ale a vos cercasco a vos Gracias.